¡Soy Rubén Uñoz, soy empresario de Zamora, del ramo del autotransporte! Muy bien, estamos en el CRIP Promotón, que hoy están mencionando el 25 aniversario, dinos. Pues venimos aquí a apoyar al Promotón, como en cada año lo hacemos con la entrega de un vehículo para que se rife aquí, para que recauden un poquito más de dinero para esta noble cláusula. ¿Desde cuándo donas automóvil? Creo que tengo, no me acuerdo muy bien, pero creo que tengo como 6 o 7 años entregando un vehículo. ¿Qué satisfacción para ti es? Es personal, es personal porque vemos que la institución es una persona que sí ayuda a la ciudadanía y para nosotros es personal ayudar y que haya más gente beneficiada. Muy bien, ¿algún mensaje a la ciudadanía? Pues que se sumen a este proyecto y que empiecen a comprar boletos, porque comprando boletos se recauda más y hay más beneficios para la institución. ¿Algo que quieras finalizar? Pues sería todo, nada más que apoyaran. Muchas gracias. Gracias, Rubén. 5W Redactor, Revista Digital Informativa. Tocía 3 2 3 5 10 15 16